Yo creo que al día de hoy la presidenta está corrigiendo lo que debió hacer al asumir el cargo como presidenta de la República. Para que tengamos también un panorama, una visión de lo que está sucediendo en esa zona del país, porque hoy, para el día de hoy, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que va a asistir, va a estar precisamente en Ica, ahí entregando títulos de propiedad para ver en la zona de Barrio Chino y también otra localidad cercana, Tierra Prometida, creo que si no me equivoco, la carencia o la necesidad de poder resolver el asunto de la falta de servicios, agua potable, luz y otros servicios que son básicos, que son fundamentales para la población. Una zona que hay que también tener en cuenta es la que prácticamente inició la última protesta que hemos observado en esta semana, con luego el resultado de muertos, con el cual termino también esta semana. Estamos ya para conversar con el señor José Gallegos, ¿no? Él es Javier, perdón, Javier Gallegos, él es el gobernador regional de Ica. ¿Cómo está, señor Gallegos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, exitosa, buenos días a todos los oyentes. Bueno, se anunció para hoy, lo decíamos, la presidenta Dina Boluarte en su localidad y en las zonas de conflicto. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted y las condiciones en las cuales va a llegar también la señora Dina Boluarte a este punto de Ica? Buenos días, sí, este, primero... Señor Gallegos, ¿me escucha? Ha anunciado la ministra de Vivienda. Bueno, buenos días, sí. Sí, 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 se había cortado la primera parte, por favor, reitera. Buenos días, el día de hoy... Muy buenos días, muy buenos días. Sí, adelante. Sí, el día de hoy viene la ministra de Vivienda a la región de Ica. Vamos a tener una reunión en el COER con algunos dirigentes y algunas autoridades. Me imagino para un trabajo de evaluación con respecto al bloqueo, pero el día de hoy, a nivel de nuestra región de Ica, está totalmente libre toda la vida de la Panamericana. Ha habido, sí, ha habido como cinco días de bloqueo a nivel de la provincia de Ica y Pisco, y esto se ha generado en los días anteriores, pero ya hace dos días está libre toda la vida de la Panamericana en nuestra región de Ica. En segundo lugar, con respecto a la venida de la presidenta Dina Boluarte, no me han hecho oficialmente, me imagino que debe venir y escuchar que ha anunciado. Si viene, me imagino que el pueblo de Ica lo va a recibir yo como autoridad. De hecho, que tengo que recibir y coordinar unos temas para poder coordinar, sobre todo, las necesidades de nuestra región de Ica. Ya, ¿cuáles son esas? De manera puntual, por favor. Ah, en primer lugar, los temas principales es el proyecto hídrico a nivel regional. Usted sabe, Quique, que es una región totalmente agrícola, y de hecho, el problema de nuestra región es el tema que requieren nuestros agricultores, es agua, ¿no? Y otros temas fundamentales con respecto al tema de salud y el tema de educación. Pero, netamente, es un tema de los agricultores que requieren, no solamente el abono que el día de hoy quieren los pequeños agricultores, sino el tema es para hacer proyectos hídricos, que no se ha hecho hace mucho tiempo. Me imagino que debe llegar a mediodía, vamos a coordinar con la autoridad, con la presidenta de la República, y también estarán presentes participando las autoridades locales, como los alcaldes. Usted había mostrado semanas anteriores su indisposición respecto del anterior gobierno, del señor Pedro Castillo. ¿Le satisface lo hecho hasta este momento por la señora Buluarte, que aún tiene, pues, breves días al frente del gobierno? No, yo sí he hecho público y, de hecho, mis opiniones son consecuentes con respecto al cargo de presidenta de la ciudad de Buluarte. En primer lugar, yo siempre he compartido que debe haber un adelanto de elecciones. Eso lo comparto no solamente yo, sino es el sentir de toda la población, de la región de Ica, y también de la mayor parte de los peruanos. En esa parte sí he pedido un adelanto de elecciones generales, donde hay elecciones tanto para los congresistas y para la presidenta. Con respecto al tema de la presidenta, sí, de verdad, sí, también criticado por el tardío de la presidenta, que ha decidido, ya después de asumir el cargo, se ha pronunciado con respecto a adelanto de elecciones. Eso ha generado un problema social a nivel de toda la región de Ica, a nivel nacional. Yo creo que al día de hoy la presidenta está corrigiendo lo que debió hacer al asumir el cargo como presidenta de la República. Yo pienso que, de repente, por el tema de que asumió el cargo y no pensó que la población iba a levantarse con respecto a los problemas que existen. Bueno, ese es el problema de vivir en una realidad paralela, pues, de nuestros políticos. Pero si usted conversó con la señora Buluarte, ¿para cuándo le dijo el adelanto de elecciones? ¿2023 o 2024? No, en primer lugar, recién voy a conversar con la presidenta. ¿Antes no ha tenido ningún diálogo con ella? Antes que asume el cargo, sí. Pero después que asume el cargo como presidenta, no. Ya, pero ¿le dijo algo al respecto? ¿Antes? Antes que asume el cargo no he tocado ni un tema de adelanto de elecciones, porque no se sabía que iba a abacar al expresidente Pedro Castillo. No, entonces no tenía por qué conversar con respecto a esos temas. No, una vez que asumió el cargo de presidente de la República, no he conversado con él absolutamente. El día de hoy conversaré personalmente, todavía no he conversado. Ya, pero usted va por la del 2023 o 2024. Por mí es importante que hayan adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque se requiere que esta crisis termine, porque el pueblo peruano, sobre todo en la mayor parte, los ciudadanos del sur del Perú, no confían en el Congreso, y no están de acuerdo con el Ejecutivo. En esa parte queremos que se adelante lo más rápido posible. Por mí, que sea, las elecciones mañana, pero hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes. Usted sabe que no se puede hacer de noche a la mañana, salvo que ocurra que la gente renuncie. No sé, ahí sí cambian las cosas, ¿no? Pero así como está, hay que respetar los tiempos. Pero sí a mí me gustaría personalmente, le digo a los ciudadanos del Perú, que el Congreso tome las decisiones. No puede ser posible que el Congreso esté dilatando esta petición del pueblo peruano que al final perjudica. Y como estamos viendo a nivel de otras regiones, ha habido muertes, y eso sí, nosotros lo sentimos y nos preocupa, porque nadie en el Perú, ninguna autoridad regional, quiere que ocurra más muertos por este tipo de bloqueos. En Ica está latente la amenaza de que se reactiven nuevamente las protestas, o de momento nada que ver con eso. En Ica ha habido bloqueos, y el día de hoy hemos conversado con los dirigentes, con la Policía Nacional, con las autoridades, y yo personalmente he pedido a las autoridades, o a los dirigentes de la localidad, si ellos quieren bloquear, que lo hagan pacíficamente, pero no permitimos que ese tipo de violencia físico, menos que afecte a la propiedad privada. O sea, usted alienta el bloqueo pacífico. Bienvenido, porque todo el mundo tiene derecho a poder. Pero sabe que bloquear la carretera es un delito, gobernador. Exactamente, eso quiero decir, ahí quiero llegar. En el día de hoy, hay una emergencia, se ha declarado a toda la Panamericana, que está prohibido bloquear. Pero lo que quiero decirle a usted, lo que quiero decir, no estamos hablando de la Panamericana, le estoy diciendo que todo el mundo tiene derecho a protestar, porque es la, por ley, tiene todo el derecho de poder... ¿El barrio chino está liberada la carretera en este momento? ¿Está libre la vía Panamericana en toda esa zona? Toda la vía, toda la región está libre. No solamente el barrio chino, sino el sector de Canción Sur, el sector de Santiago, el sector de Nazca, Palpa, Pico, Chincha. Toda la vía está totalmente libre en estos momentos. Pero hay que tener cuidado con eso de que alentamos la protesta pacífica, el bloqueo pacífico, cuando sabemos que el bloqueo sea pacífico o no, es un delito. Y más aún en esta circunstancia que usted estaba describiendo, ¿no? De la emergencia nacional. Acaba de decirlo yo. Hay que decir claro y consecuente, y usted creo que me está entendiendo mal, yo no comparto el bloqueo en la Panamericana. Yo le pregunté, ¿usted aliente bloqueo pacífico o me dijo que sí? Claro, cualquier ciudadano tiene derecho a protestar, amigo. No, el bloqueo, yo le pregunté concretamente por el bloqueo pacífico y usted me dijo sí. Bueno, vamos a corregir entonces el tema. Vamos a corregir, no estoy de acuerdo. Para no cumplir la polución. Que no se malinterpreten luego, no se diga que acá hemos dicho nosotros o estamos malutilizando sus palabras o que lo hemos editado. Usted lo está señalando. Muy bien, vale la aclaración. Gobernador, muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted, gracias a usted. Bien, el gobernador regional de ICA, Javier Gallegos, en exitosa. Hay que tener cuidado, ¿no? Con las cosas que uno dice, sobre todo en un medio de comunicación, se difunden las noticias y luego quiénes son los responsables. Nosotros, ¿no? Son las siete de la mañana. Siete de la mañana en punto en todo el Perú. Volvemos. Volvemos.